Hola, mi nombre es Ludi Yorlet Moreno, hoy los saludo desde la maravillosa ciudad de Barcelona. Yo soy cofundadora de la Fundación Volver a Soñar, que ayuda en Colombia a niños enfermos de cáncer y a sus familias. Desde esta maravillosa ciudad, hoy frente al World Trade Center. La Fundación Volver a Soñar en Colombia apoya a todos los niños y a sus familias en una forma integral, en la parte de salud, nutrición, educación, apoyo profesional y apoyo psicológico. Hola, soy Andrea Cabeza, presidenta de la asociación Volver a Soñar, niños con cáncer, registrada en Barcelona en el 2022, cuya finalidad es conseguir ayuda a nivel europeo y más manos amigas que nos ayuden con nuestros proyectos sociales en Colombia. Por eso, el lema de nuestra Fundación es No es un niño enfermo el que necesita amor, es toda una familia. Te invitamos a nuestra campaña escolar anual, cuyo objetivo es recolectar útiles escolares, uniformes, libros y todos los elementos de papelería que nuestros niños y jóvenes necesitan para que continúen sus estudios. Son más de 100 niños con el sueño de ser profesionales, apóyalos para que no se detengan. Juntos podemos aportar a la transformación de nuestra sociedad y brindar oportunidades de superación a esos campeones de vida que han batallado contra el cáncer y han ganado. Porque con su apoyo se pueden salvar muchas vidas. Y si es posible, volver a soñar.